¡Suscríbete al canal! Los espero dentro de ocho días, ¿bueno? Ok, a mí me dan los overoles, por favor. ¿Y qué vino? Nada, perdido. Parece que anda enamorado. Está pintado. Como cosa rara no viene, ¿ah? Ay, Camilo, son casi las dos de la tarde. Vámonos ya, ¿sí? Acuérdate que le dije a Angélica que iba a llegar antes de que ella... Antes que regresara del colegio. Ay, no te mudes. No me estoy burlando. Yo sé que es un compromiso muy importante para ti. ¿Por qué, mami, no vamos? Vamos. Oye, está quedando bien, ¿no? Sí, está quedando bien. Está quedando bien. Vamos. Y de quitarme esta soledad de mi destino, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban. Y de repente sostienes la mirada Diram dirim, diram dirim Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino, bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Gloria divina De esta suerte debo en ti De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo De encontrarte ahora Llevarte mi soledad ¿Cómo le fue, niña Angélica? Venga, le recibo los libros Ay, gracias, Julia ¿Ya llegó mi mamá? No, todavía no Ay, ella me dijo que estaría antes del mediodía ¿Sería que le pasó algo? Ay, ¿qué le va a pasar? Y deje de pensar tan negativo, niña Que a mí le más bien le doy sus onzas Ay, no, gracias Cuando estoy preocupada no me da hambre Pero usted tiene que comer ¿No ve que está creciendo? Además, todo el tiempo estudia, vea eso Como cuando llegue mi mamá, ¿sí? Francamente, niña Angélica A mí se me parece muy injusto Que doña María la haga sufrir a usted así Ay, pero ella no lo hace de aposta, Julia Debió ser que le pasó algo O que se quedó paseando con su amigo Don Camilo Lacerda Espérate tantito y yo lo arreglo, carajo Camilo, yo sé que Tú estás haciendo tu mejor esfuerzo Pero ¿Tú no crees que sería bueno que Llamáramos a alguien para que nos ayudara? ¿Pero a quién? ¿No es que esta región es totalmente despoblada? No pasan buses, no pasa nada Es uno de los problemas de esta región ¿Y entonces? Ten paciencia y verás que yo arreglo esto Te lo aseguro Espérate tantito y verás ¿Qué? ¿Todavía nada? Creo que ya encontré el problema Está aquí en el ventilador Prende el carro mientras yo reviso esto, ¿bueno? ¿Lo prendo ya? Sí, préndelo ya Ven, ayúdeme ¿Qué pasó, Camilo? ¿Qué pasó? No, nada ¿Qué te hiciste? No, nada ¿Cómo te sientes? Bien, bien ¿Seguro te sientes? Sí, me siento bien ¿Seguro? De encerrar una puerta ¿No quieres que tratemos de buscar un doctor? No, bien, vamos a un hotelito por aquí cerca ¿A dónde? ¿Lobraste algo, Camilo? No, nada Parece que tendremos que pasar la noche acá ¿Pasar la noche aquí? Tal como lo viste No hay transporte No hay transporte y ni siquiera un mecánico en 100 kilómetros a la redonda Entonces tengo que avisarle a Angélica y a las monjitas Van a estar muy preocupadas por mí ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué no has venido? Tuvimos un problema con el carro a Angélica y no lo hemos podido arreglar ¿Y tú con quién estás? Con unas amigas ¿Seguro que con unas amigas? Claro que sí, Angélica ¿Por qué no me crees? Sí ¿Qué te pasa? Que no creyó que estaba con unas amigas, Camilo ¿Por qué dudara de mí? Tal vez te vio cuando te subiste a mi carro Por eso es que no me gusta decir mentiras Especialmente a los niños Pero bueno, no te preocupes por eso, ¿sí? Angélica es mi hija Es lo más importante para mí en la vida Y yo no quiero que... Que por este incidente ella vaya a sufrir ¿Me entiendes? Si estaba con Camilo en las hermanas ¿Por qué planea casarse con él, Julia? Y usted no quiere eso, ¿no? No, yo no me quiero volver a quedar sola Pero usted no se va a quedar sola No, usted tiene mucha gente que la quiere Acuérdese que esta su verdadera mamá le mandó una carta Yo no quiero saber nada de ella, nada Van a pagarla todos los que la hacen llorar, niña Van a pagar cada lágrima suya, va a ver Ve, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Cuál es el problema, Angélica? Que la niña Angélica está triste, hermana Por doña María Usted puede irse a dormir, Julia Yo me quedo con ella Hermana, es como temprano Usted me puede dejar ir a dar una vueltecita Que te haya pendiente Gracias Usted se va a ir a laz